¡Muy buenas futuros diamantes! 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 Estamos aquí a punto de jugar un partido de fútbol contra Kiev para ir calentando motores para ese partido que tenemos este martes 13 en el cual les vamos a destruir aún más que en este césped. ¡Teleporta! ¡Teleporta! ¡Machi, ven aquí! ¡Tenemos un descanso! ¡Yo tomo un descanso! ¡Vamos! ¡Muy buenas futuros diamantes! 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 Gracias por ver el video.